Y hoy en el Día Internacional de la Salud hemos querido recoger unas demandas muy concretas de los profesionales sanitarios. Luego piden más seguridad y denuncian que sufren muchas agresiones. Hoy es el Día Mundial de la Salud, una jornada en la que se pone en relieve la importancia de invertir en salud para nuestro futuro. Los profesionales del sector reclaman más seguridad. Cinco de cada diez víctimas de agresiones son mujeres sanitarias. Hemos hablado con varias de ellas. Otra mujer ha aparecido muerta esta mañana en una zona de ocio en las afueras de Torrevieja, en Alicante. La mujer estaba desnuda de cintura para abajo. Lo que es la ley electoral. Los permisos los concedió el Ayuntamiento de Madrid y el edificio es propiedad del consistorio. Sepamos qué explicaciones dan. María Rodríguez, ¿qué te han dicho? Y los ciudadanos ya lo ven, se han puesto manos a la obra. Una limpieza minuciosa ya que son toneladas de microplásticos que no solo perjudican a los bañistas. A esta hora continúan con esa limpieza varios voluntarios. Lorena Díaz. La Semana Santa está ya a la vuelta de la esquina. Hoy es domingo de pasión y en Sevilla, como todos los años, se cumplen los primeros ritos. Los fieles acuden a los besamanos y besapies de las imágenes de los pasos. De ellos será el ganador. Llega ya Óscar Castellanos con la victoria del Barça sobre el Atleti y con una denuncia por racismo que involucra a un equipo de primera división. Enseguida a los deportes. Nosotros volvemos esta noche con más noticias. Pasen nada.